Gira de trabajo. El gobernador Weber Herrera inauguró un camino de 22 kilómetros en la zona rural del Parájela Merced, departamento Juan Facundo Quiroga. El mismo une toquea y balde de Amaya y constituye una inversión de 301.500 pesos. También queremos abrir los caminos para que venga el inversor, haciendo que estos campos realmente sean productivos porque lo son. Gobierno del Pueblo de La Rioja.